¡Qué bonita canción! Esa canción fue directa hasta Chalco, México. Espero que la hayan disfrutado. Como nosotros la disfrutamos aquí, también quiero mandarle un saludo a Max, mi hijo, a Lisa, mi nuera, su esposa, que los quiero mucho, a Panky, a Don Panky, a Mari, también un abrazote. Mire, Mari, quiero mandarle un abrazo y mis más grandes condolencias. Yo sé lo que está pasando ahorita, porque yo lo acabo de pasar, pero Dios es tan grande, Mari, que Dios la va a ayudar, como me está ayudando a mí, a seguir adelante. Ya nuestras viejitas nos fueron, ya están descansando en paz. ¿Qué le puedo decir, Mari? Estoy con ustedes, con toda la familia, un abrazote. Y échele muchas ganas, Mari, que esto no se vaya a usted a sentir mal, a ponerse triste, que le entre depresión, no, Mari, para nada. A nuestras mamás, ellas nos están bendiciendo desde allá arriba. Nos van a ayudar siempre y tenemos que seguir, echarle muchas ganas. Ya ve yo cómo estoy ahorita aquí. Y mire, aquí en la radio, que la radio esto me ha ayudado bastante a salir adelante. Mi mamá la tengo aquí de visita conmigo, las cenizas de ella. Ella decidió que la incineraran y que las cenizas se les entregaran a mi hijo. Mi hijo anda por acá de vacaciones y su esposa y las tengo aquí conmigo de visita. Es un grande placer tenerla aquí. Siento que está ella aquí conmigo, que no se ha ido. Y la siento muy cerquita de mí. Que ella me da muchas fuerzas de seguir adelante. Ya sea usted, Mari, su mamá, la va a estar bendiciendo desde allá arriba. Échele muchas ganas. Y estoy con usted siempre. Y ahí le va esta canción con mucho cariño, Mari. Y no se haga a un lado. Gracias. Qué linda, ¿eh? ¿Cómo es esta canción? A ver cuál canción será. Claro, no, no. Y no, eh. Tú no me gusta conmigo. ¿Cómo es esta canción? Eres la rosa suprema, la flor de toda verdad. Tienes gran valor. Por tu limpio amor, madre. Me llenaste de ternura. Me enviaste en mi niñez. Viste el corazón y sin condición. Vamos conmigo igual. Aquí me pongo también. No tengo presente. Quizás llegues a pensar. No es así y te lo digo aquí, oh madre. No es así. No es así. No es así. A ver. No es así. No es así. a mi lado fuiste tú y eres tú la que va todo por nada el reino al lado me ha quedado hoy eres tú ay, qué bello, ay, qué precioso madre, estoy en deuda contigo porque no tengo con qué pagarte todo lo lindo que recibí de ti por tu ternura y tu fuerza por tus oraciones y tus lecciones porque sin condición alguna entregaste pedazo a pedazo al corazón entero porque serías capaz de no comer por alimentarme porque te sacrificaste a sufrir con tal de verme feliz porque tú eres grande por eso y muchas cosas más este homenaje es para ti fuiste tú la fiel y confiable vida la que ha marcado mi vida fuiste tú fuiste tú un ser que me ha consolado que aún no veste a mi lado fuiste tú fuiste tú la fiel y confiable amiga la que ha marcado mi vida fuiste tú y eres tú la que va todo por nada la reina al lado me ha quedado fuiste tú ¿qué qué? ¿qué? ¿qué? ah, qué bonita canción qué bonita canción para alegrarle alegrarle un poquito a Mari ay, que no se sienta triste Mari, ok échale muchas ganas mucho ánimo Ahí tiene a Don Panky Y a Max y a Alicia Así que Échele muchas ganas También quiero mandarle un saludo a Visita